¿Cómo empezamos? Explicando, ¿no? Este caso que como usted bien lo dice, muy buena la analogía, el Big Bang de lo que ha sido toda esta controversia y la polémica de las platas metidas en la política, don Mauricio. Bueno, la verdad es que a partir de estas revelaciones del caso Penta es que finalmente se empezó a destrabar la madeja acerca de la relación entre política y dinero y todo el financiamiento ilegal que se daba en todos los sectores políticos. A partir además de Penta es que se descubre la arista SQM que como ya hemos visto, básicamente involucra el financiamiento ilegal a personeros de todas las tiendas, o sea, de todos los sectores. Pero el caso Penta parte de una manera más enfocada y por eso es bien importante hacer una revisión, porque este año es un caso que se va a resolver y hay personas muy importantes que están involucradas y otras personas muy importantes que incluso pueden ir a declarar como testigos. Ayayay, ayayay. ¿Cómo nace esto? Esto nace con este señor que quizás ustedes no ubiquen mucho. Se llama Iván Álvarez. Iván Álvarez era un funcionario del Servicio de Impuestos Internos. Y este funcionario del Servicio de Impuestos Internos en un determinado momento descubrió que había una falla en el sistema computacional del servicio y que esa falla permitía hacer modificaciones a las declaraciones de renta que presentaban las personas ante el servicio. Ahora, esas fallas obviamente podían ser utilizadas para hacer movimientos que involucraran que las personas recibieran más devolución de impuestos o pagaran menos impuestos. ¿Y qué es lo que hace este señor Iván Álvarez? Cuando se da cuenta de esto, entonces empieza a generar un negocio con esta situación. En vez de haber dicho, oiga, hay una falla aquí, tenemos que solucionarlo por el bien del país, se puso a hacer un negocio con la falla. Hizo un negocio con la falla. ¿Y en qué consistía el negocio? El negocio consistía en que él ofertaba principalmente a empresas la posibilidad de modificar sus declaraciones tributarias y sus estados tributarios y con el dinero que las empresas ganaban. Se le pagaba una comisión y todos, entre comillas, ganaban. Tensión, por favor, señor director. ¿Qué es lo que ocurrió? Tensión, por favor. Porque quiero... Aquí ya estamos comenzando a desentrañar esta madeja, esta cultura de la defraudación, como el fiscal Gajardo nombró al caso Penta. ¿Cómo surge? ¿Quiere recordar usted cuando el fiscal Gajardo, en pleno proceso, dice que esto fue una cultura? Para que empecemos a ver cómo llega Penta esto. Bueno, veámoslo. Esta máquina para defraudar. Lo que ha habido acá, su señoría, es una cultura de la evasión en este grupo económico. Que desde el más alto ejecutivo, desde su controlador, hasta el último junior, todos daban boletas falsas. Una cultura de evasión. Lo que se ha constituido el grupo Penta, su señoría, es una máquina para defraudar al fiscal. Es lo que tengo que decir. Cultura, máquina de la defraudación. Máquina, esa cuña es una de las más famosas del año pasado. ¿Estás de acuerdo con eso, no? Claro, estoy de acuerdo. Una buena imagen para poder resumir esto. Pero, insisto, estas cosas parten de a poco. Yo creo que muchas veces es como un efecto de bola de nieve. Una pequeña causa por acá, un par de accidentes por allá, y se destapa todo esto. Ahora, fíjense. Iván Álvarez lo que hacía era reclutar personas para que a su vez ellos hablaran con las empresas y ofertaran esto. Oiga, súper sencillo. Yo le cambio su situación tributaria en el sistema y nos repartimos las utilidades que ustedes obtienen. Había una persona que se llamaba Sergio Díaz, que era uno de los captadores, y Jorge Valdivia. Jorge Valdivia era un martillero público, no hay que confundirse. Sí, no, no, no. Él es el malo del malo. No, no, no. No tiene nada que ver con el mago Valdivia. Era un mago, pero de malas artes. Magia negra. Jorge Valdivia, martillero público, lo que hacía, al igual que Sergio Díaz, era decir, oye, ¿sabes qué? Conozco a alguien que me pueda hacer todos estos movimientos. Y ahí, ¿quién engancha? Engancha a una persona que va a ser absolutamente clave en toda esta historia y que es tan clave que está absolutamente perdido detrás de todo esto. Atención, por favor, señor director. Millones de nombres. ¿A quién engancha? ¿Cuál es el primer nexo, no? ¿A quién engancha? Y entre Jorge Valdivia, que trabajaba para Iván Álvarez, y esta madeja, esta maquinaria de la defraudación. Hugo Bravo. Hugo Bravo, que en paz descansa. Este es el hombre que finalmente destraba toda esta situación. Se estaba investigando este fraude y se descubrió que habían como 122 clientes de esta red de corrupción al interior del Servicio de Impuestos Internos, que se le denominó caso fraude al FUD. Ahora, ¿qué es lo que pasó con esto? Ah, no, solamente los 122 clientes, sino que además se calculó que el perjuicio fiscal de esta red de corrupción alcanzó los 20.000 millones de pesos. Ese fue el perjuicio del fisco. Ahora, tal cual. Esto fue lo que este caballero, gracias a lo que descubrió, se defraudó. Pero esta causa era una causa relativamente acotada. Gente al interior del Servicio de Impuestos Internos, que estaba haciendo estos manejos. Estaba todo, digamos, dentro de un delito más o menos entendible, digamos. No había nada extraordinario. ¿Quién es Hugo Bravo? Pero ojo, descubren que Hugo Bravo, a través de Jorge Valdivia, se contactó con Iván Álvarez, ¿para qué? Para hacer este movimiento, pero con el Grupo Penta. El Grupo Penta, uno de los grupos económicos más importantes de nuestro país. Tiene activos inmensos, acá está el cálculo, son sobre 30.000 millones de dólares los activos del Grupo Penta. Tenían Ban Médica, el Banco Penta, compañías de seguro, un conjunto de compañías muy importantes en nuestro país. Disculpe que le interrumpa, Mauricio, pero ¿qué relación tiene Hugo Bravo con el Grupo Penta? Bueno, acá van, aparecen dos personas que también van a ser muy importantes en esta historia. Carlos Lavín y Carlos Dénanos. Los Carlos. Los famosos Carlos. Estos dos señores son los dueños del Grupo Penta. Y son personas, además, muy importantes y destacadas. Hay que recordar, por favor, póngalos. Son tan destacadas que son renombrados empresarios. Ellos, además, tienen amistades en todo ese ámbito. Se declaran amigos, de hecho, de Sebastián Piñera. ¿Están en la Teletón ese caballero? El señor Délano llegó a ser tan prestigioso, entre comillas, de que fue presidente de la fundación Teletón. Más allá que hay que señalar que no hay ningún antecedente que esa fundación haya estado involucrada en ningún tipo de ilícito. Pero es un ejemplo para dar cuenta de quién era este señor. Bueno, el señor Hugo Bravo, gerente del Grupo Penta, era la persona de confianza de los señores Délano y Lavín desde hacía décadas. El señor Hugo Bravo les veía todo el tema de los negocios y el manejo de estas compañías. ¿Era un contador, él? Él era un contador, sí. Tenía conocimientos de contador. Era una persona, además, y esto va a ser bien importante en lo que viene en la historia, era una persona muy detallista, una persona que anotaba cada movimiento, se acordaba absolutamente de todo. ¿Y qué es lo que ocurre? En el contexto de la investigación del fraude al FUT, y como descubren que Hugo Bravo estaba involucrado de alguna manera, van y le embargan todos los antecedentes de su oficina. Y ahí Hugo Bravo se asusta y dice, oye, chuta, chuta, me están embargando, acá se viene algo duro. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Va y habla con Carlos Délano y Carlos Lavín. Y le dice, ¿sabe qué? Estoy involucrado en esto, hay un conjunto de antecedentes que me podrían relacionar con el fraude al FUT. ¿Son hechos graves? Ayuda. Pregunta. Pregunta en este caso. Cuando el señor Hugo Bravo, a través de Jorge Valdivia, comienza a defraudar, gracias al programa de Iván Álvarez, los señores Carlos Lavín y Carlos Alberto Délano, ¿tenían conocimiento de lo que estaba haciendo Hugo Bravo, desfraudando al fisco? Ese es el punto. Acá hay dos versiones. Carlos Délano y Carlos Lavín dicen que no tenían la menor idea y que todo esto lo hizo el gerente general de las empresas del Grupo Penta sin el conocimiento de ellos. Pero Hugo Bravo decía, no, ellos tenían pleno conocimiento de todo esto. Ahora, ¿cuál es el asunto? Fíjate, y esto es lo interesante un poco de la historia. Hugo Bravo, al verse involucrado en esta causa, le pide ayuda a Délano y Lavín. Ya. ¿Y tú sabes lo que hace Délano y Lavín? No. Le pegan un portazo y lo despiden. En ese momento. ¿Para qué? Para utilizarlo, según varias hipótesis, como una suerte de cortafuegos. Para decir, oye, ¿sabe qué? Nosotros no teníamos idea, porque nosotros somos los dueños, no manejábamos todo el detalle de la empresa. Y este señor se fue, digamos, con los tarros propios. Es tu responsabilidad y te estamos. O sea, es responsabilidad de Hugo Bravo, no de nosotros. Sin embargo, Hugo Bravo, que era una persona muy detallista, muy cuidadosa, resulta que tenía anotados los movimientos, guardados correos electrónicos, tenía identificadas las facturas. Oye, además, lo importante es ser detallista en estos trabajos, ¿no? Anotar todo, la bitácora de vuelo, el diario de vida con el candadito, todo, ¿ah? Ese era Hugo Bravo, tal cual. Bueno, Hugo Bravo, entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es ir a la fiscalía y empieza a negociar un trato con el Ministerio Público. Pero cuando llega al Ministerio Público, él no solamente empezó a hablar acerca del fraude al FUT. Lo que empezó a revelar era que el Grupo Penta normalmente incorporaba facturas y boletas falsas a su contabilidad para descontar impuestos. Y ahí viene el tema de que se abre el escándalo del financiamiento integral de la política. Muy bien. Vamos a meter la política. Hugo Bravo empieza a decir, ¿sabe qué? Y además, los señores de Elano y Lavín estarían financiando a personeros políticos desde hace años a través de pagar facturas y boletas falsas por servicios que nunca se prestaron y esas boletas eran incorporadas también a la contabilidad para que el Grupo Penta descontara impuestos. Perfecto. Y paralelamente, financiaban a todos estos, entre comillas, amigos de los señores de Elano y Lavín. Atención, por favor, señor director, porque vamos a empezar a explicar entonces cómo se emite la política y ciertos grupos políticos en el denominado caso Penta gracias a la acción de los Carlos, dueños de este poderosísimo Grupo Penta. Podemos sacar a Iván Álvarez. Iván Álvarez fue condenado a cinco años de presidio por este fraude al FUT. El contador, Sergio Díaz, fue condenado a cuatro años de presidio y el señor Valdivia falleció poco después de haber dado su versión donde ratificaba la existencia de todo este fraude. Entonces, Hugo Bravo, digamos, llega y dice, oye, ¿sabe qué? Elano y Lavín me dieron la espalda, no me apoyaron, entonces yo voy donde la fiscalía y revelo todo eso. Esa es la hipótesis, por lo menos, de la imputación. La defensa de Elano y Lavín sostienen otra cosa. Dicen que Hugo Bravo fue a tratar de involucrarlos a ellos para obtener ilícitamente un beneficio a base de mentiras. Déjeme interrumpir un dato porque hay otro antecedente, quizás más emocional, pero él estaba muy enfermo también, Hugo Bravo, ¿no? Así es. También hizo todo esto en el contexto de que tenía un diagnóstico médico muy complicado. Y termina finalmente quitándole la vida. De hecho, él fallece horas antes de que se llevara a cabo una audiencia de juicio abreviado que consiste básicamente en un acuerdo que llega un imputado con la fiscalía reconociendo los hechos de la imputación y estableciendo una pena que también se acuerda entre la defensa y la fiscalía y habitualmente esta pena involucra la posibilidad de cumplirla en libertad. Ahora, horas antes de poder llegar a ese juicio abreviado, fallece Hugo Bravo. Pero bueno, eso es un poco más adelante. Ahora, ¿qué es lo que ocurre entonces con esta situación? Empezó a revelarse que habían pagos a distintos personeros. Vamos a ver a quiénes. Vamos a ver por quiénes empezamos. Partamos con el más importante de todos. Con el más importante de todos. Son todos importantes en realidad. Es que son todos demasiado importantes. A ver, vamos a partir. Todos son pesos pesados en esta cuestión. A ver. A Pablo Wagner. A ver, reúno ahí. Pablo Wagner. Pablo Wagner es una figura muy especial. Pablo Wagner era subsecretario de minería del primer gobierno del presidente Piñera. Y Pablo Wagner recibía mensualmente a través de la triangulación de facturas y boletas falsas de su cuñada dinero del grupo Penta. Pero acá hay una cosa que es bien importante. En esa época se estaba tramitando un proyecto muy polémico que se denomina Proyecto Dominga. Que es un proyecto minero que de hecho fue hace poco rechazado por la autoridad ambiental regional. Todavía está en trámite ante los tribunales ambientales. Millonarios proyectos. Fue muy polémico y fue rechazado finalmente porque no cumplía con los estándares mínimos que se establecía en nuestra legislación. A pesar que, insisto, esto todavía está pendiente en un tribunal ambiental. Pero bueno, ¿cómo fue ese? El punto es el siguiente. Mientras Pablo Wagner estaba recibiendo estos aportes ilegales, él habría realizado gestiones al interior del gobierno para beneficiar al Proyecto Dominga. ¿Y esto qué importancia tiene? Tiene mucha importancia porque los señores Delano y Lavín tenían interés. Eran uno de los dueños del Proyecto Dominga. Entonces acá se le imputa a Pablo Wagner el delito no solamente tributario de este triangular plata a la mala, entre comillas, a través de facturas y boletas ideológicamente falsas, sino también se le atribuye el delito de cohecho por haber recibido pagos, según la imputación del Ministerio Público, a cambio de realizar labores o faenas o actuaciones en favor de quienes lo estarían sobornando. Oiga, pero ya lo había nombrado usted la semana pasada con SQM, el mismo caballero usted. Claro, esto es una cosa bien notable porque resulta que en el contexto de la investigación del caso Penta empiezan a descubrirse que no solamente esta señora, la que le ayudaba a triangular las boletas a Pablo Wagner, estaba dando boletas a Penta. Se descubrieron boletas de SQM. Y ahí nace el caso SQM. Como un rebote de Penta. Sí, de hecho esto es bien divertido, no sé si la gente se acuerda, pero cuando el caso Penta recién empezaba y estaba hasta este periodo, el gobierno y sobre todo el ex ministro del Interior de la época, Rodrigo Peñailillo, siempre decía, oye, que las instituciones funcionen, acá hay que dejar al Ministerio Público autónomo, que haga su pega, pero cuando aparece SQM, entonces ahí la cosa cambió. Porque era más amplio el registro. Claro. Entonces ahí empezaron las reuniones denunciadas por el ex director del Servicio de Impuestos Internos, el señor Giorrat, de que él señala que el propio ministro del Interior de aquel entonces lo presionó para no seguir con la arista SQM y cerrarla. Después descubrimos un poco por qué. Al señor Peñailillo se le imputó estar vinculado con la red de financiamiento de SQM a través de Giorgio Martelli, que tenía una empresa que también triangulaba estas facturas, estos dineros. A la pre-campaña de Michel Bachelet, entre otras. Esa es la imputación que se hizo en su momento. Ya. Focalicemos, ya. Tenemos a Pablo Banner como uno de los... Les veo, aquí tiene 50 caritas ahí en la mesa. Tenemos mucho, pero vamos a empezar aleatoriamente, porque son muchos. Segundo implicado del caso Peña. Segundo implicado. Este es bien pictoresco, para decirlo de alguna forma. Ya. Muy bien peinado, ¿eh? Muy bien peinado. Ahí está... Hace como 10 años esta foto, ¿eh? Hace todo, sí. El raspado de la olla. Lo mejoraron. Bueno, Iván Moreira, senador. El senador Moreira sostuvo públicamente, que efectivamente le solicitó por esta vía de las boletas ideológicamente falsas, de las facturas falsas, financiamiento de la Nui Labir. De hecho, hay un correo electrónico muy conocido que le pedía un raspadito de la olla para la parte final de su campaña. Pero ese, déjeme tenerme acá, que es muy divertido. Porque todos los grandes próceres de la UDI hablaban directamente con los Carlos. Así es. En cambio, de Moreira no llegaba, sino que llegaba el gerente general, ¿no? Claro. O sea, es que a Iván Moreira igual... Hay una cosa ahí media clasista. Siempre lo maltrataron al interior de la UDI, hasta que fue electo senador, ¿no? Ya, sigamos con los nombres. Oye, Iván Moreira, en todo caso, fue desaforado por esta causa penta, y además la Fiscalía lo está acusando por delitos reiterados de carácter tributario, donde está arriesgando tres años de cárcel más multa. Ahora, hoy está desaforado. Hoy está desaforado. De hecho, él no tiene la posibilidad de poder ejercer su labor parlamentaria en el Senado. Sigamos. Sigamos con el club de penta. A ver, acá hay un personaje, y esto también es muy revelador, de cómo funciona nuestra justicia. Está en real, con tanto nombre, Mauricio. Tengo una cantidad. Oiga, que tiene gente. Es que lo que pasa es que es difícil pillar a sobre, ¿eh? Hay que decirlo. Aquí hay que andarse con cuidado. No, este pongámoslo acá más cerca, porque este es el 10. Este es el que la reparte. Don Jovino Novoa. Jovino Novoa. Jovino Novoa. Bueno, senador, uno de los líderes de la UDI histórico. Factotum de la UDI. Factotum absoluto de la Unión Democrática Independiente. ¿Qué es lo que pasa con Jovino Novoa? Jovino Novoa habría solicitado habitualmente aportes a el grupo Penta para las distintas candidaturas de la UDI. Ahora, la gente de la UDI decía, oye, ¿sabes qué? Mira, está bien, Jovino Novoa no está responsable porque no pedía el dinero para él. Lo pedía para terceros. Bueno, no sé si eso sea muy legítimo como argumento. Pero bueno, el punto es que a él se le imputaba el pedirle dinero a ellos. Pero se fue investigando más. Y a él se le formalizó por dos hechos. Se le formalizó por solicitar dineros a SQM. Ya. Y también a solicitar dineros por Penta. Ya. Ahora, aquí... Era como un operador de dinero, una mesa de dinero. Era un operador de dinero muy importante al interior de la UDI. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió acá? Si bien esta causa, en un primer momento, la llevaban el fiscal. Apongamos acá los fiscales. Carlos Gajardo, que es la persona a quien escuchamos en la nota, la máquina de fraudar famosa. Ya. Ahí está Carlos Gajardo. Perfecto. Y el fiscal Pablo Norambuena, que hay que decir, son dos destacados fiscales del Ministerio Público. Eso es innegable incluso para quienes hemos litigado en contra de ellos, en distintas causas. Ellos llevaron una investigación muy impecable y muy profunda que avanzaba a toda velocidad. Pero eso en algún momento como que causó miedo. Y finalmente esto se paralizó. Después de SQM. Después de SQM. Acá todo se va al carajo cuando empieza SQM. Cuando está Fonse metido, entonces las cosas cambian de tenor. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurrió finalmente con esto? Ocurrió que dijeron, ¿sabes qué? No, no los podemos dejar solos. Estas personas están avanzando muy rápido. Son imprudentes. Siempre la prudencia acá es como noción o como sinónimo de, oye, estamos afectando a las personas importantes, ¿no? Entonces hay que parar un poco. Entonces se los trató de sacar en algún momento. Y en algún momento se les trató de reemplazar. Pero finalmente es que lo que hizo el entonces fiscal nacional dijo, ¿sabe qué? No, yo mismo voy a asumir esta causa. ¿Y quién es el gran fiscal nacional de ese momento? Zabas Chaguán. ¿Se acuerdan que Zabas Chaguán se mostró ante toda la comunidad como una suerte de zar anticorrupción? ¿Una persona que iba a investigar esto hasta el final? Sí. Bueno, le quedaban meses para salir del Ministerio Público, así que quizá era conveniente mostrar esa imagen. ¿Lo sacaron los dos? No. Chaguán controló la investigación que ellos dos estaban llevando a cabo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Además también ahí estaba metido Emiliano Arias en algún momento, que también se involucró para atender principalmente la arista SQM. Ahora, pregunta, por favor, señor director. Y quiero que me la conteste directamente don Mauricio Daza, que es creyente, en este caso, Penta, que estamos analizando en la pizarra este día miércoles. Zabas Chaguán llegó con la misión de ponerle paño frío a esto, a esta verdad que se estaba descubriendo. Hubo miedo de la clase política transversalmente y lo pusieron el fiscal nacional. ¿Le pidieron que se quedara a cargo él de estas riendas? A ver, es natural y parece obvio que hubo presiones. Ahora, yo no puedo decir con qué intención Zabas Chaguán intervino en esta causa. La facultad de un fiscal nacional para intervenir directamente en una causa es algo muy excepcional. De hecho, esta era la primera vez que, durante toda la historia del Ministerio Público, se utilizaba esa facultad. Yo no puedo decir cuáles son las intenciones, pero sí te puedo decir cuál es el resultado de la actuación de Zabas Chaguán en estas causas. Lo que hizo fue paralizarlas. Estas causas se enfriaron y, de alguna manera, se desarticularon. Ese fue el resultado de la actuación de Zabas Chaguán. Y, de hecho, el ejemplo mejor de qué es lo que hizo Zabas Chaguán es Jovino Novoa. A Jovino Novoa se le formaliza por recibir dinero de CQM y de Penta. Pero, un mes más o menos, un poquito más, después de que es formalizado y todo esto ratificado por los tribunales de justicia, ¿qué es lo que hace Zabas Chaguán? Le quedan algunas semanitas para irse de fiscal nacional. Terminaba su periodo. Dijo, no sabe qué, voy a llegar a un acuerdo con las defensas de Jovino Novoa. Y, mágicamente, miren qué curioso, mágicamente Chaguán dice, borremos SQM. Le sacan de encima SQM. Le sacan SQM. Ahora, nadie se explica por qué, en menos de 90 días, la fiscalía le imputó aportes ilícitos por SQM y después, mágicamente, fueron borrados. SQM que tenía involucrada gente del PPD, gente del Partido Socialista. Claro. ¿Y qué es lo que hicieron? Mantuvieron solamente los cargos por Penta. ¿Y qué es lo que hizo Zabas Chaguán? Dijo, ¿sabe qué? No se preocupe. Mire, hagamos una cosa. ¿Por qué no lo condenamos a usted a una pena cerrada de tres años? Ese es un juicio abreviado, señor Aguardo. Claro, tres añitos. Con tres añitos cerramos. Ahora, esto es bien importante porque, por un tema legal, si él hubiese sido condenado a tres años y un día, él habría perdido sus derechos políticos. O sea, no podría haber votado, no podría ser electo para ningún cargo público ni elegir. Esa es pena fictiva. Sin embargo, claro, le colocaron tres años. Ahora, para poder llegar a tres años era imprescindible quitarle la imputación de SQM. ¿Por qué? Porque si era por Penta y por SQM, entonces tenía delitos reiterados y era imposible bajarle más la pena. O sea, es una reglín de aquí a la China. Absolutamente, y nosotros lo dijimos. Ahora, lo más divertido es que Sabá Chaguán sale diciéndole a toda la opinión pública, ven que soy el zar anticorrupción, obtuve una condena. Y hasta el día de hoy se vende como tal. Gato por liebre. ¿Qué otros implicados están acá en este caso Penta y que según usted dice deberá llegarse a un juicio durante 2018? Bueno, hay varios, pero es interesante, déjame un poco profundizar en esto, porque resulta que se va a Sabá Chaguán dejando listo a Jovino Novoa. Se va a Sabá Chaguán. Hay que decir que esto fue confirmado por la Corte y se rechazaron los argumentos que nosotros agrimimos en la Corte en contra de este acuerdo, básicamente porque el Ministerio Público en Chile tiene amplias facultades para tratar de llegar a este tipo de arreglos, por más que sean a nuestro juicio impresentables, como el caso de Chaguán con Jovino Novoa. Bueno, entonces salió, de hecho Jovino Novoa después dijo, ¿sabe qué? Reconocí que en rigor había hecho esto, pero la verdad que no reconocí. La verdad que es mentira todo eso. O sea, hasta el día de hoy, después de haber reconocido los hechos en el abreviado, lo niega. Bueno, en fin, entonces, ¿quién asume? Asume Jorge Abbott. Jorge Abbott era el delfín, entre comillas, en la elección de Sabá Chaguán para que lo reemplazara. Con eso, además, Chaguán se garantizó que no iban a investigar su gestión, que a mi juicio no resistía mucha investigación, según lo que señalan incluso la Federación de Funcionarios del Ministerio Público. Pero bueno, eso ya nunca lo vamos a saber, queda la duda. Lo natural hubiese sido que Jorge Abbott hubiese seguido con estas causas, ¿no? Pero no, él se inhabilitó. ¿Por qué? Porque resulta que tiene un primo hermano, y este primo hermano no es cualquier persona. Es Alfredo Moreno. Alfredo Moreno fue ex canciller del primer gobierno de Sebastián Piñera y además era el presidente del grupo Penta. Y es primo de Abbott. Hermano de Jorge Abbott. Entonces él se inhabilitó. ¿Y qué es lo que dijo Jorge Abbott? Mire, ¿sabe qué? Yo, para que no hayan dudas ni malos entendidos, voy a salir del caso Penta. Y no le voy a volver la causa de dejar de una hora buena directamente. Voy a colocar a Manuel Guerra, que era fiscal regional de Tarapacá y que fue designado como fiscal regional de la Fiscalía Oriente. Ahora, hay que reconocer en todo caso que según lo que, en contra de lo que mucha gente pensaba, Manuel Guerra ha realizado una gran labor y la verdad que este es un equipo que, de las causas de dinero político, yo creo que es el más contundente y el que ha manifestado más voluntad y profesionalismo junto con la fiscal Chong y el equipo de Corpesca en seguir adelante en estas causas. Ahora, bueno, ¿qué es lo que ocurrió acá? Veamos más nombres, porque son muchos. Veamos nombres de este caso Penta. A ver, vamos a hacer. Pablo Salaquet, exalcalde de Santiago. Él fue formalizado, porque él además estaba involucrado también en esta triangulación de plata. Él fue candidato a parlamentario, por eso pido plata. Él fue, claro, fue candidato a senador, si mal no recuerdo. Y Pablo Salaquet también, entonces, estaría imputado. Él se encuentra actualmente formalizado y está acusado para ser llevado este año a juicio oral para que se establezca si es que es culpable o inocente de los cargos que se le hacen, arriesgando cuatro años de cárcel. Además, Pablo Salaquet también era una suerte como de operador. Hay antecedentes en ese sentido de ese cuenio. Le hacía como trabajo así de asesorías comunicacionales, de esa naturaleza. A ver, más gente involucrada. Alberto Cardemil. Persona bien conocida. Renovación Nacional. Ex diputado de Renovación Nacional. Alberto Cardemil. Perdón, soy secretario del Interior de Pinochet. Claro, ¿se acuerdan el que dio los resultados de plebiscito? Alberto Cardemil. No quería entregar los resultados de plebiscito. Exacto, el que no dio los resultados de plebiscito, pero finalmente los dio. Bueno, ¿qué pasa con Alberto Cardemil? Alberto Cardemil también había sido imputado. Sin embargo, a diferencia del resto, él llegó a un acuerdo, una suspensión condicional con la fiscalía. ¿Qué significa? Significa que sin reconocer responsabilidad ni existiendo una condena en su contra, se establece un conjunto de condiciones que si las cumple durante un determinado periodo de tiempo, entonces desaparece la imputación penal. ¿Perdón, él pagó 10 millones? Él tuvo que pagar 10 millones en cuotas de un millón mensual por 10 meses y además fijó su domicilio en su casa. Claro. O sea, firma mensual. Firma mensual. Firma mensual. Por ahí tenía 10 millones y firma mensual. Y tres chislitos. Y para la casa, digamos, y hasta luego. No se preocupe. No vuelva a hacerlo. Felipe de Musí. Felipe de Musí también es diputado de la UDI. Felipe de Musí también estaba imputado por una factura, era por un monto menor, y en ese contexto la fiscalía igual solicitó en contra del diputado su desafuero. Sin embargo, y aquí también nos recordamos de una de las aristas que ustedes han escuchado probablemente en relación a todas estas causas, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el desafuero y descartó todos los cargos en contra de Musí por una razón básica. El servicio de impuestos internos no se querelló en su contra. Y sin querellar el servicio de impuestos internos, entonces, según ese fallo, no se podía avanzar. ¿Cuál es el problema? El servicio de impuestos internos está dirigido por un funcionario de confianza del gobierno de turno, quien lo puede colocar o sacar a su arbitrio. Y estamos frente a causas que son políticas de financiamiento ilegal, precisamente de partidos, candidaturas y autoridades del ámbito político. Entonces, ahí hay un problema que es bastante serio y que no se ha resuelto en lo más mínimo. ¿Quiénes más están involucrados en este caso? ¿Quiénes más están? Bueno, Carlos Bombal, también ex senador de la UDI, dirigente importante, ha solicitado el sobreseguimiento, o sea que se desechen los cargos en su contra innumerables veces ante los tribunales. Siempre ha perdido y finalmente él fue formalizado, es acusado y también este año debiese ser el juicio oral en su contra para poder conocer si es que es culpable o inocente. Él arriesga también una pena que le están pidiendo más bien menor de 541 días de cárcel. Veamos quién más. Ah, bueno. Oye, hay que dar esta gente, ¿eh? Es posible, sin duda, que es posible que el señor Goldborn esté imputado también por recibir financiamiento ilegal del Grupo Penta. Se encuentra formalizado, está acusado y también este año debiésemos verlo en estrado enfrentando las imputaciones que se le hacen y también la resolución que dicte el tribunal en el sentido si es culpable o inocente. Por Santiago Oriente. Fue candidato, no, pero eso no... Le ganó Manuel José Sandón. No solamente eso. Fue candidato a la presidencia de la República. Sí, pero no alcanzaron, lo bajaron por Lungueira. Otro pan de vio. Bueno, en fin. Ahora, hay otras personas respecto a las cuales hubo revelaciones, pero finalmente estas no llegaron a ningún lado porque la Fiscalía no levantó imputaciones formales ni consistentes por ningún delito en contra de ellas. Hay que recordarse el caso de Andrés Velasco. Andrés Velasco aparece también recibiendo dinero a partir de una factura que fue cuestionada por 20 millones de pesos. ¿Cuál fue la explicación que dio Andrés Velasco? Dijo que era una asesoría que él dio en un almuerzo con los dueños del Grupo Penta. O sea, un almuerzo por 20 millones de pesos. Bueno, es que hay langostas muy caras también. No, eso es lo que cobró Andrés Velasco. No sea mal pensado. O sea, no hay claridad de quién pagó la cuenta. Eso es algo relevante. Pero hay que también señalar con claridad que finalmente no se pudo establecer ningún antecedente serio que siquiera permitiese levantar una formalización o una acusación en contra de Andrés Velasco. En esa época Andrés Velasco era precandidato presidencial, ¿no? Además. Ahora bien, acá nos encontramos... Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Cómo olvidar la vela? Ah, bueno. Ena von Baer. Ena von Baer negó enfáticamente haber solicitado en alguna oportunidad financiamiento a Carlos Delano y Carlos Lavín. El problema, había un correo electrónico en que ella estaba solicitando financiamiento y esto fue revelado. En ese contexto, ella sostuvo como explicación de que todo esto se trató de un error involuntario. Finalmente, en contra de ella tampoco se logró reunir antecedentes suficientes para levantar una incutación. ¿Pese a los correos? ¿Pese a los correos? Pese al correo. Porque básicamente acá, más que la solicitud del financiamiento, tiene que haber también antecedentes de que hubo financiamiento a través de esta vía. Una factura o boleta ideológicamente falsa. No se levantaron cargos en contra de una bomba. No fue formalizada ni se encuentra acusada en el caso Penta. Por lo tanto, no hay antecedentes de delito respecto de ella. Está dejando el postre para el final, parece, don Mauricio. Así es. Bueno, y aquí yo creo que hay que... Nos quedan cinco minutitos. Nos quedan cinco minutos. Bueno, decíanse, se nos iba a hacer... Ah, se nos iba a hacer largo. Estaba muy entretenido. No se puede hacer largo. Vamos a sacar a todo este lote. Tenéis más aristas que el caso Penta. Sí, claro. Ya. Ya. Y acá nace todo, pero después nos va a dar el tiempo para hablar también del caso vinculado a la ley de pesca. Bueno, acá está Santiago Valdés. ¿Quién es Santiago Valdés? Santiago Valdés fue el administrador electoral de la primera campaña de Sebastián Piñera. Pero no solamente eso. Él era el gerente general de un grupo de empresas que se denominan Bancart, donde también hay otra compañía que se llama Bancart. Y estas empresas son una de las compañías de Sebastián Piñera, quien básicamente se dedica a la inversión. Algunos hablan de especulación en bolsa, ¿no? Con acciones y con papeles. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con Santiago Valdés? Se descubrió que Santiago Valdés, a través de estas compañías, lo que habría hecho era obtener facturas del grupo Penta. Ideológicamente falsas, ¿no? Por servicios que nunca se prestaron. Pero también había nuevas operaciones que se llaman Forward. Forward. Hacia. Tiene que decir en inglés, ¿no? Forward. Hacia algo. Hacia algo. ¿Qué significan los forward? Ahí viene la famosa frase, otra de las cuñas. Es muy cuñero el fiscal Gajardo. La máquina de fraudar. Y también decían, oye, nosotros somos... La cultura de la gastadura. No, somos tontos hasta las 12 nomás. Una cosa así. Bueno, afortunadamente las formalizaciones fueron como a las 12 y media. Así que lo pudo sortear bien. ¿Qué es lo que ocurre? Son operaciones que las tratan de vestir como si fueran algo súper complejo. Entonces nadie va a entender esto y por lo tanto no va a poder ser investigado porque los jueces y los abogados no somos muy buenos para entender este asunto de mercado de valores. Pero eso es relativamente falso. ¿Cuáles son las operaciones forward? Son básicamente operaciones a futuro. Hoy día, por ejemplo, nosotros llegamos y señalamos cuál va a ser el precio del dólar en 30 días más. Y según el valor que sea, igual haya sido el pronóstico que nosotros hicimos, vamos a ganar o perder plata. ¿Qué es lo que ellos hacían? Hacían operaciones forward pero que estaban hacia atrás. O sea, ellos llegaban y conocían el valor del dólar hoy día y decían, ¿sabes qué? Hagamos un contrato forward como que hubiésemos apostado hace un mes cuál era el valor del dólar de hoy día y ahí calculaban quién pagaba y cuánto pagaba. ¿Oiga, que es la empresa Sebastián Piñera? A partir, claro, a partir de estas operaciones forward se supone, y esa era una imputación que hasta el momento, en todo caso, no ha sido del todo esclarecida, se habría financiado parte de la primera campaña de Sebastián Piñera. Ahora, ¿qué es lo que dice Sebastián Piñera? Sebastián Piñera dice algo que es más o menos equivalente a lo que decían Carlos Delano y Carlos Lavín respecto a Hugo Bravo, que es parte de su defensa, la cual además va a estar siendo desplegada en el juicio oral y va a ver si es que finalmente prevalece o no esa hipótesis. Que él no tenía idea de cómo se operaba en bancar. Sí, cómo va a saber. Él estaba absolutamente afuera porque era este señor Santiago Valdés el que manejaba absolutamente todo. Bueno, eso habrá que ver. Por eso es que mucha gente especula, desde antes que fuera siquiera electo presidente de la República, que Sebastián Piñera es una persona que probablemente tendría que ir a declarar como testigo, eso sí, en el juicio del caso Penta. No solamente por el tema de Santiago Valdés, sino también hay que recordar que está imputado su ex subsecretario de Venería, Pablo Wagner, por delitos de cohecho. Ese es el panorama que vamos a tener este año 2018. Todo esto se va a resolver durante probablemente el segundo semestre de este año y el juicio se va a desarrollar en audiencias públicas, las cuales todos ustedes van a poder observar las declaraciones, las intervenciones de todas las partes, tanto de quienes estamos imputando delitos en este caso como de la defensa para ver finalmente qué va a prevalecer. Si es que la tesis de quienes están detrás de la defensa de los imputados o lo que sostenemos nosotros en el sentido que aquí hubo múltiples, reiterados, delitos muy graves, no solamente en contra del erario público, a través de la figura de los delitos tributarios, sino también en contra de la fe pública por los delitos de cohecho. ¿Repitamos la cifra que se maneja? ¿Ustedes como creyentes de cuánto se habría defraudado al fisco? ¿20.000 millones? Nosotros, a ver, 20.000 millones por el fraude al FUT, pero el fraude al FUT ya fue sancionado. Pero el grupo Penta habría perjudicado al fisco por más de 2.000 millones de pesos. Y solamente en un periodo muy acotado, entre el año 2009 y el año 2010. O sea, acá estamos hablando de enormes cantidades de dinero. Pero más allá del dinero, esto tiene que ver con la fe pública y de qué manera las autoridades, que se supone, tienen que resguardar el interés general, por sobre el interés particular de personas o empresas, actuaban en el desempeño de estos cargos públicos. Y por lo tanto, en ese sentido, este año 2018 va a ser muy calave y el caso Penta va a estar probablemente en la retina de todos nosotros y es bueno analizarlo ahora que estamos empezando el año para que ustedes lo puedan tener en consideración en lo que resta de este 2018. Por favor, quiero hacer una última pregunta para el abogado Mauricio Asa. Si nos ponen una risiquita adecuada. Porque, Mauricio, a manera de reflexión ya, global, final, después de todo lo que has explicado, ¿qué significa que un grupo tan importante, con tantas variables en la economía nacional, en el sistema financiero, como el grupo Penta, prácticamente tenga controlado a uno de los partidos o a un sector más poderoso del Parlamento, la UDI y también parte importante o gente también de renovación nacional? Pero básicamente la UDI. Sí. Hay que decir que también hubo imputaciones contra Alberto Undurraga, actual ministro de Obras Públicas, que tampoco llegaron a ninguna parte, vinculado con ciertas asesorías que no habrían sido existentes. O sea, hay muchos imputados. A ver, lo valioso del caso Penta, más allá de que finalmente esto haya estallado, no necesariamente por la fiscalización de los órganos del Estado. Acá no se descubrió esta red de supuesto financiamiento ilegal de la política a través de la actuación de la unidad de análisis financiero, a través de la actuación del servicio de impuestos internos o de alguna autoridad, sino básicamente todo esto nace porque Carlos Delano y Carlos Ladín no quisieron ayudar a Hugo Bravo, le cerraron la puerta y lo despidieron. ¿Qué habría pasado si es que Carlos Delano y Carlos Ladín le habrían dicho, Hugo Bravo, sí, ven para acá, nosotros te vamos a parar? Quizás nada de esto se habría sabido. No habría caso Penta, no habría caso SQM. Todo esto seguiría igual. Ahora, yo creo que la elección... No había nueva ley de financiamiento de los partidos políticos, que también nace a partir de esto. Todo nace a partir de esto. Ahora, la elección obviamente es que existe un nexo que es muy peligroso entre los grandes grupos económicos que manejan los mercados de nuestro país en forma oligopólica. De hecho, ellos tienen el control de estos mercados y que a su vez financian de manera ilícita a gran parte de los dirigentes de los distintos partidos políticos, partidos políticos que a su vez tienen expresión en el Parlamento, en el Gobierno, entidades que tienen que fiscalizar precisamente que estos grupos económicos cumplan con la ley. Entonces, se da un círculo vicioso que es muy malo para nuestra institucionalidad y para nuestra democracia. Yo creo que mientras más luz coloquemos acá, independiente si hay condenas ejemplares o no, bueno, lo importante es que con esto de alguna manera se va desarticulando estas redes y se permite avanzar para que haya una política algo más transparente de la que hemos tenido durante las últimas décadas. Y por último, Mauricio, el estallido paralelo del caso SQM, ¿cómo le pegó a la línea de flotación del caso Penta para que no se llegara realmente al fondo en muchos casos como el que ha nombrado usted, ¿no?, del señor Jovino Nova? Bueno, obviamente lo que ocurre en una de estas aristas afecta a las otras. La verdad que la renuncia a ejercer de manera plena su labor, como creo que lo que ha ocurrido con el fiscal Pablo Gómez en SQM, impacta necesariamente en lo que ocurre respecto de Penta. Por ejemplo, el fiscal Pablo Gómez, y lo hemos comentado, le está ofreciendo a la empresa SQM dejarlos libres de polvo y paja a partir de una multa de vagatela de 3,8 millones de dólares que equivale a una fracción de las utilidades diarias de esa empresa. O sea, la verdad que para ellos no es ningún sacrificio, de hecho lo pagan, como lo hemos dicho, con la caja chica el día lunes. Entonces eso impacta necesariamente en lo que ocurre acá, donde este grupo de fiscales, que son fiscales, insisto, muy profesionales, personas que han demostrado su valía al interior del Ministerio Público y su compromiso con la labor que le asigna la Constitución y las leyes, obviamente se ven afectados, porque ellos también tienen formalizado a las empresas Pentas como personas jurídicas. Entonces, ¿qué es lo que van a decir los abogados de Pentas? Oye, pero si ustedes dejaron SQM por mucho más, por 3,8 millones de dólares, ¿por qué nosotros nos afamos también por esa multa que finalmente es una multa de vagatela? Bueno, quiero pedir un aplauso grande para el abogado Mauricio Daza, querellante, también en esta materia, miembro también de Fundación Ciudadano Inteligente. Así es, los represento, de hecho, a ellos en estas causas. Mauricio, gracias por haber venido. Tremenda explicación, enorme, otro gran aplauso por la valentía también, Mauricio, de enfrentarse a los gran más granados del poder chileno, desde la política también hasta la finanza. Que estén muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias.